Los detalles fueron ofrecidos por la vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien se refirió a los diversos operativos realizados en esta localidad, en conjunto con la Dirección de Investigaciones Criminales. La Policía Nacional continúa trabajando durante el fin de semana. La Policía Preventiva, acompañado del DICRIN, realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, donde fueron recuperadas las cantidades de 11 motocicletas, las cuales se encuentran en esta Dirección Regional Noreste para ser entregadas a sus propietarios. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.